Música Sierra Espuña tiene ahí Joaquín una ruta buena dice Joaquín tiene ahí una ruta buena Joaquín tiene una ruta buena por ahí para Sierra Espuña Sí, sí, por eso, vamos más despacito ¿Dónde están Javier? Mañana el día de hoy Mañana se practico Javier Mañana Pero mañana es un santo Y así, pues bueno, intento mantener Hola Hola Y digo, mira, perdón Hola, buenos días Hola, buenos días Venga, buenos días Venga, buenos días Cuando me presentaron Ramírez Vieron a morir Con esto Todo pisando Porque la fe se hacía Ya No dirás que no somos un coche escoba perfecto Ah, ya, ya lo creo Ya está bien que se te vea la cara Que se te vea la cara Bueno, pues si me hubiera tenido que venir para acá ¿Has cogido la de San Diego? No Uy, que calor llevo ya Yo ya voy a asfixiar Ya voy a asfixiar No puedo soportar 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 Venga, aquí La camisita ¿Venga? ¿Venga, la camisita? Sí ¿Venga, la camisita? No, hombre La camisita ¿Venga, la camisita? Hombre, que sale cada vez en cuando, tío ¡Ay, Carlitos! ¡Ay, Carlitos! ¡Ay, Carlitos! ¡Ay, Carlitos! ¡Ay, Carlitos! Tienes que te lo caer panellas Si no nos la mortizas No es da nada Si no hay hierba no podemos hacer nada Es que eso es un negocio lo que estáis haciendo vosotros Eso es un negocio Eso es un negocio Lo que estáis haciendo vosotros Eso es un negocio Lo que hemos hecho antes Tenemos que sacar el carní Estaba con 90 años la abuelita y todavía sabía Sí ¿Deja a llevar con nosotros? ¿Pila de dos? ¡Pila de dos! ¡Pila de dos! ¡Pila de dos! ¡Pila de dos! Una fila de dos. Ana. Yo tengo que renovarlo. Es más, voy a aprovechar los papeles. Club de Escuela de Buceros de la Armada. Cuando vaya a otro día a ver, lo hago, lo sea. La semana que viene me lo dice. Es como ya está en este camino. A mí me han dicho que eran cuatro edificios, ¿sabes? Pero que luego empezaron a hacer que si una cosa fue una cosa. Pasó como con los submarinos. La semana pasada tuvimos uno acá al Blanco. La gente vive de sus sirios. ¡Venga! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ni estudios ni he trabajado nunca. ¡Batada! No, 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 no. No, no, no. La verdad que es una cosa poderísima. Te relaja un montón. Los riñones, tal vez. También, porque no tienen ninguna lesión. Lo peor es que lesiones. Está una fecha de fila. No sé, aquí con la guamita. No, no, no. 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 No hay un montón. No hay otro día. de Río y me parecía que era una persona amarilla. Sí. No me he tocado en ninguna. Eso me la he traído. Digo, pues sí, sí. Y luego me la llevo. Ay, me ha río, diré, sí. No puedo ver el vídeo entero porque este no funciona bien. Se para, arranca, se para, arranca. El ordenador, ¿verdad? Sí. Ha puesto, ha puesto cara que no sabe romper. Lleva ruedas de raíles. ¿No ves? Oiga, ya la apuntamos, ya la apuntamos. Al menos ha dejado sitio, hijo. Ha dejado sitio. Nada más que puedo adelantar yo. Nadie adelantaba. Ya del alto, lo deba en uno. Venga, castigado. De uno en uno, castigado. Castigado, se acabaron las parejas. De uno en uno. Venga. Venga. Gracias. Ay, si. Y tú, ¿mitterías? ...y tenemos que... ...dónde está... ...dónde está... ...de hacer Fernández... ...de hacer Fernández... ...de hacer Fernández... ...que tienes muchos grupos... ...sí... ...no se toma hablando... ...hablando... ...no hay que decir... ...a la playa... ...hablando con él... ...ahí sí, no, yo he salido más de una vez... ...ay no sé que a los demás... ...taleo Carmelo... ...que ya lo he quemado... ...lo he quemado... ...lo he salido... ...estás toda la noche por ahí... ...señor... ...a venir a acostarte cuando sale el sol... ...cuando sale el sol... ...la esa de la parafola... 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 ...estás tranquila... ...estás en la cosa... ...y cuando voy a... ...por ejemplo... ...a tu o eso... ...estamos acostumbrados nosotros... ...y... ...¿me asúgo? ...pues claro... ...ya venido... ...claro... ...claro... ...los senderistas... ...los vamos a echar por aquí... ...no la verdad... ...los vamos a... ...¿de qué nos va a hacer... ...claro? ...la papaleza... ...la papaleza... ...no, deja, deja, deja... ...he salido mucho... ...por aquí venía... ...cualquier... ...quiere venir... ...paco, rubio... ...pero... ...ya ven las mubilas... ...ya ven las leyes... ...porque... ...si fueran de las máquinas... ...ya se hubiera hablado... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces la forma de descomprimir o de devolver otra vez al buzo, al estado en el que estaba, la habitual, es recomprimirlo a una profundidad, darle un tratamiento de oxígeno, que es lo que aquí se hace en ciertos momentos, en ciertos accidentes. ...profundidad y abajo hay un tanque y uno de agua, que lo que haríamos las veces es que esto, para que se hagan una idea, esto es una cápsula que se baja desde el barco al mar abierto y se va presurizando a la profundidad. A esa profundidad, pongamos 90 metros, nosotros la tenemos que presurizar un poquito más a esa profundidad para que cuando abran otra intrusa, que están en seco los buzos, salgan al agua o la parte de abajo de la torreta y realicen el trabajo a la profundidad. Entonces ya harían vestidos, se introducirían en el agua, terminaría el trabajo y volverían otra vez a la cápsula, que se cerraría, se quitarían los trajes, retirarían el ambiente, que es el gas también, que en ese momento esa profundidad requiere, y haríamos el acceso. Las cámaras superváritas para, de alguna manera, reconstruir lo que es la creación atmosférica, ¿no? La cual te ha lanzado una atmósfera de aire por sí. Entonces, nosotros desde aquí, sería meterle directamente ese ruido que escuchan, lo que haríamos sería cerrar la cámara hiperbárica y empezaríamos a presurizar. Entonces, a más presión, más profundidad. Entonces, desde aquí controlamos tanto la profundidad a la que se daría un tratamiento como la descompresión, como la descompresión, y desde aquí tenemos monitorizado toda la zona de la actuación. Tanto los tranques hidráulicos que están todos trabajando, como la torreta, como las cámaras hiperbáricas, lo tenemos todos visualizados. Desde aquí tenemos tanto audio como vídeo con ellos, hablando desde aquí, a ellos lo escuchamos en todo momento, y en la cámara, tanto en la cámara como en cada habitáculo, hay unas bajarillas que se colocan a los buceadores cuando están haciendo descompresión para darle un tratamiento de oxígeno, oxígeno-terapia, para que alivien lo que es ese nitrógeno residual que se ha quedado, tanto por las vías aéreas como por los tejidos, tienden a equilibrarse por las presiones faciales. Entonces, eso tenemos que hacerlo como un acero enriquecido, como es el oxígeno, que lo que haría sería doblarnos, de alguna manera enriquecer, que esas burbujas salgan más rápidamente, se eliminen más rápidamente de los trobaros. Para que no, imagínense una burbuja en un codo, que es un dolor, es como una bolita ahí, pues eso puede llegar incluso a una vez en una arteria, crear un trombo. En el cerebro, pues un trombo, pues no, las consecuencias que lo conocemos. Entonces, de aquí nos encargamos de que eso no suceda. Tanta gracia en la bolsa de... De algún momento en el que nos asfixiamos, por la falta de oxígeno. Entonces aquí tenemos una forma de ver que esos tantos porcentes de oxígeno y de CO2 vayan hablando con lo que yo le diga, lo que yo le diga es lo que él va a transmitirle a la gente de dentro. Hay una persona, que es el crónica, que es el que está haciendo, pues todo lo que se hace en todo momento está detallado para hacer un vídeo, se está grabando en sistema de vídeo, como audio, como todas las presiones en la gráfica, de todo lo que se hace se registra. Entonces, aquí hay un operador, que en este caso soy yo, que lo que tenemos que hacer es, según llega el enfermo, según llega el atacado, el médico, en este caso es un mazomedico, con una especialidad que es de medicina subacuática, con enfermedades subacuáticas. ...fumadores para descuidarnos, que es la forma de deschipar, que es lo que se heeft que hacer... ...está la simulación, no está la muerte real de lo que hemos visto ahí, aquí es donde se introducen los buceadores y cuando llegamos, deberíamos otra vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.